La recomendación para que tengas un buen trip el día de hoy es con esta bandita directamente desde Canadá. Aquí les dejamos una pruebita de lo que fue su show la semana pasada en el film GDL. Si conto nos jones, j'aurai tenu un peu de fútbol, je ne me suis pas tenu, c'est fou. Qu'est-ce qu'il rey de la rue de l'État sur les léos ? ¡Suscríbete al canal!